No cabe duda mis amores que a pesar de la poca actividad futbolística de mi deporte favorito, siempre hay de que hablar y es que en el fútbol siempre hay noticias. Y el que está dando fuertes y grandes campanadas es el Cruz Azul desde la llegada de Ricardo Peláez, pues ya llevan más de media docena de contrataciones en busca de lograr ese título que se les ha negado por durante más de 20 años. ¿Creen que veremos campeón al Cruz Azul en diciembre? Bueno, bueno, no lo sé mis amores, pero por lo mientras la directiva está haciendo lo suyo y Ricardo Peláez tiene palomita. Espero poder decir lo mismo de Arias de Parga después del draft y es que con la venta de Nico, al igual que pasó con Ismael Sosa y Gallardo, que también será una buena moneda de cambio, habrá dinero para refuerzos. Y es que mis Pumas tienen que buscar ser campeones en este torneo, pero sin refuerzos no será posible. Y si algo me quedó muy claro después del título de Santos, por cierto, muchas felicidades, es que no se necesita ser el más rico para ser el mejor. Así es, y pues, ¿qué creen mis amores? Se nos acaba mayo. Se va volando los meses, ¿no lo creen? ¿Y eso qué quiere decir? Que el Mundial ya está a la vuelta de la esquina. Y empezamos con las malas noticias porque Néstor Araujo fue baja de la selección mexicana por lesión. Así es, recuerden que el técnico Juan Carlos Osorio todavía tiene que reducir su lista de jugadores a 23. Y también recuerden que el debut de la selección mexicana será el 17 de junio en Moscú contra Alemania. ¡Vaya manera de iniciar un Mundial, ¿no creen? Y antes de terminar su escote deportivo, tengo que hablar de la Champions. Y es que el Real Madrid, el más ganador de la historia, busca su Copa número 13. Pero va contra el Liverpool, que está en un muy buen momento, así que será un partidazo. Bueno mis amores, esto fue su escote deportivo, en donde la pasión no se esconde, al contrario, queda muy descubierta. Yo soy Selene Luna, les dejo muchos besukis, síganme en todas mis redes sociales. Arroba selene-pauluna en Twitter e Instagram y en Facebook me encuentran como Selene Luna. Les mando muchos besukis.